para quitar las teclas se le tiene que hacer como presión aquí a un plastiquito que las detiene como levantarle, es que no puedo hacerlo con una sola mano como levantarle usted jala la tecla y ya sale es muy fácil hay que hacerlo con cuidado pero es fácil de una por una les recomiendo que al hacerlo quiten todas las blancas porque las negras no salen si no salen las blancas primero lo mismo operación para las teclas negras cuando ya se va a armar todo para atrás tienen que empezar con las teclas negras primero poner todas las negras y después las teclas blancas no tiene pierde porque cada tecla tiene un nombre en este caso si es la nota de fa la de do la de do la de fa son iguales es que no hay pierde por ese lado también la motherboard si la quitan los sonidos no se van a perder mientras no le quiten la batería así es que no hay ningún problema por eso no hay ningún problema por eso